Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren aquí haciendo un video para mostrarles este periquito que está aquí adentro con mis ninfas. Yo andaba en el terreno grabando lo que era la limpieza del disco y haciendo algunos chicharrones ahí para estrenarlo también y una carne asada, éramos tres personas y ahí nos las cocinamos. Bueno, ahorita ya llegué, regreso aquí a mi casa y pues lo que sigue que es limpiar, hacer la limpieza del agua y echarle el alpiste a mis ninfas, pero me encuentro ahorita que volteo a ver esta jaula para sacarle el agua y el alpiste y veo ese periquito que ya ahí está adentro con mis ninfas, miren, bien tranquilo él, ¿de dónde será? No sé, pero él ya está aquí con las ninfas, ni lo pelean ni nada. Entonces es lo que tengo que comunicarles ahorita, que así me llegan. Mi agaporni, el güero, también llegó y se metió, pero él se metió a esta jaula con pollito, con este, con el condorito. Y este periquito no, miren, se metió aquí con, con mis ninfas, es con esta candy y, y el de este, el condor, y ahí está, miren, es una hembra. Y ahí está bien tranquila. Entonces no sé si ahorita trate de agarrarla o ahí la deja que vive. A lo mejor ahí la, perdón, ahí la voy a dejar que viva con ellos. Si se sale y quiere regresar o ahí quiere vivir con ellos, pues así la voy a dejar. No la voy a amarrar ni nada, o sea, no la voy a agarrar ni, perdón, no la voy a agarrar ni la voy a meter a ninguna jaula. Ella ya llegó y se metió ahí, a la hora que quiera salir a darse una vuelta, pues que vaya y si quiere regresar, pues que se vuelva a meter. Y yo te la voy a presentar, pues hasta que ella quiera. Si se queda tranquila aquí con ella, si ahí quiere vivir con ellas, pues ahí la voy a dejar. Por lo pronto es lo que llegó aquí a mis jaulas y ella solito se llegó y se metió, miren. Tampoco se asusta, miren. Le puedo arrimar el celular, yo creo que sí lo puedo agarrar y no pasaría nada. Miren, ahí está. Pero a lo mejor sí lo voy a agarrar porque si las ninfas lo asustan, a lo mejor sí se va. Bueno, pues ahorita, mirenlo, ahí está bien tranquilo. Está bien bonito, tiene su cara blanca y su cuerpo negro, miren. Pero aquí llegó solo a las jaulas de mis ninfas. Bueno, pues a lo que sigue, ya está este video. Ahí está el periquito que llega aquí al canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno y te lo estoy presentando. Mi idea es dejarlo aquí, pero ya vi ahorita que sí como que protestó con las ninfas. Pero ahorita voy a dejarlo ahí mientras sigo cambiando el agua. Ya si él se quiere ir, pues como quiera. Y si se queda, pues aquí lo voy a dejar. Así como les había dicho. Se me hizo que está muy a gusto, muy cómodo y le ha de haber gustado el lugar. Pues he corrido con la suerte que me llegan aves y ellas solitas, miren, se meten a las jaulas. Entonces es algo bonito que me pasa y que me gusta que esté pasando. Que ellos solo lleguen aquí a las jaulas de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Si se fijan, mis suscriptores y la demás gente, pues no son de mis pericos porque yo no tengo de ese color. Pero pues aquí lo voy a tener a ver qué sigue. Bueno, si te gusta mi video y me quieres regalar un like, pues regálamelo. También suscríbete. Mira, ya somos 1500. Soy de aquí de Lagos y pues apóyame para seguir creciendo y presentándote más videos. Igual, quiero que se note que me están apoyando y pues presentar las aves también de diferente forma. Bueno, que estés bien y hasta la próxima.